Cuando Gloria se hizo enfermera jamás se imaginó En serio tienes que renunciar a esa chamba, no podemos vivir así, ni siquiera te puedo tocar Que un día tendría que elegir entre su vocación y su familia Para eso me preparé, quiero y necesito hacerlo Pero en donde quedamos nosotros Enfrentar el temor de su marido Gloria en UCI, tu estas loca, que cosa quieres, quieres morirte, Gloria No puedo dejarlos solos, no puedo Y el reclamo de un hijo Muy pronto vamos a estar todos otra vez Pero cuando mamá, cuando Yo solo quiero que él esté bien Para que esté bien necesita estar con nosotros Eso es lo único que necesita un niño de 8 años Para ello llegar a la otra orilla Será volver a estar juntos como familia Y abrazarse otra vez La otra orilla Muy pronto en América